Intenso operativo de seguridad en el que fue trasladado el ex vocero de la CAM, Héctor Yaitul, desde Concepción a Temuco. Esto para enfrentar la preparación del juicio oral en su contra. La Fiscalía lo acusa por delitos de ley de seguridad del Estado, usurpación violenta de predios, hurto de madera y atentado a la autoridad. Instancia judicial que había sido postergada en múltiples oportunidades. Hoy la defensa del dirigente solicitó, entre otras cosas, que les proporcionara las identidades de cinco testigos protegidos por el Ministerio Público, algunos de los cuales habrían identificado al acusado de la usurpación de un terreno. Algunos de ellos incluso son objetos de disparos mientras observan estos hechos. Claramente estamos frente a la situación de los casos graves y calificados y excepcionalísimos en que hemos hecho uso de esta institución. La falta de individualización de los testigos claramente constituye un vicio formal que debe ser subsanado por la Fiscalía. Se ordena que la Fiscalía subsane este vicio debiendo entregar la identidad a la defensa. De esta forma, la jueza de garantía accedió a entregar estas identidades a los defensores, pese a que la Fiscalía advirtió que se pondría en riesgo la seguridad de los testigos. La acusación contenía al menos cinco testigos con identidad reservada. Eso merma las posibilidades de ejercer una buena defensa. Toda vez que al desconocer quiénes son los testigos, evidentemente no podemos conocer, por ejemplo, qué ánimo ganancial pudieran tener en presentar algún tipo de acusación en contra de nuestro defendido. Hemos informado a las personas que han sido ofrecidas como testigos en esta acusación de lo resuelto por el tribunal y obviamente la posibilidad de que sus antecedentes sean conocidos por el imputado va a afectar su disponibilidad para comparecer en el juicio oral. Decisión de la magistrada que generó inmediato revuelo político. Al exponer a los cinco testigos protegidos, le está dando una sentencia de muerte. Si esto contribuye a mejorar las condiciones de la investigación, bueno, está bien que así sea. La determinación del tribunal encontró inmediato rechazo por parte de la Fiscalía y del Gobierno. Por supuesto no estamos conformes, estimamos que no se ajuste a derechos ni tampoco a nuestras obligaciones legales. Todas las instituciones del Estado en lo que se refiere a la protección de víctimas. Por supuesto vamos a analizar los cursos procesales a seguir porque no es una decisión con la cual nos conformemos. Los equipos de nuestro ministerio que son parte de este proceso están desde ya estudiando cuáles son las acciones o los mecanismos con los cuales se pueda revertir esta decisión. Precisamente por la entrega de información de los testigos protegidos, la audiencia se retomará este viernes, periodo en el cual Héctor Yaitún no volverá a Concepción, sino que se mantendrá en prisión preventiva en Temuco.